Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H ¿Cómo estás Andrea? Feliz cumpleaños, que Dios se bendiga, que cumplas muchísimos años más Hoy 1 de Agosto te traemos esta linda Serenata de parte de tu esposito Acompañado a este hermoso Ramón Mi amor, este pequeño detalle es con mucho amor, con mucho cariño para ti Y gracias por ser esa esposa, esa ayuda idónea que Dios me ha regalado para ti Con mucho amor mi amor Junto al Mariachi Juvenil Primera Clase Esperamos que te guste Vamos muchachos Ando aquí de tu ventana Para que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero, dicen que has romperado Me despiertan mis sueños, pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré No olvidarte no puedo, pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré No olvidarte no puedo Dicen que pago en seguirte, necesito una cultura Te debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré Y olvidarte no puedo Ay, pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré Y olvidarte no puedo Y hace aplausos bien bonito para la reina que está de cumpleaños hoy Buenas tardes, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, que cumplas muchísimos años más Esta serenata con muchísimo amor, muchísimo cariño de parte de la esponcita Pa' que le dé un besito, un abrazo, dale un besito, el abrazo bien grande Los demás un aplauso bien fuerte, bien bonito para la cumpleañera Y vamos a cantarles Javi Verde y así que nos van a acompañar todos bien fuerte con la palma Los vecinos que están asomados también nos escuchan, hola vecina Y la palmitita, vamos a cantarles Javi Verde y así que todos con la palmitita fuerte ¡Todo va! ¡Todo va! ¡Todo va! ¡Chau! 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 Javi Verde y de ahí estoy yo Javi Verde y de ahí estoy yo Javi Verde y de ahí para Andrea Javi Verde y de ahí estoy yo Y que les cumplas feliz Que les vuelvas a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año 10 y mil Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Como dicen Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy te entrego a mi mariachi Y este es mi mejor regalo Vamos con las palmitas Cha, cha, cha Ahí vamos a donar una canción y va a que cante vos Vamos a mensajar con emoción y su cumpleaños Vamos a decirle con amor que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar De mi par y de nada en la vida le faltará Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Juntos amistades llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Felicitaciones que cumplas muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi par y de nada También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumplas muchos más Y ese aplauso muy fuerte para ella Bueno, no sé si la cumpleaños quisiera decir Algunas palabritas para toda la familia Para el esposito Con confianza Pues que muchas gracias a mi esposo A mi hijo y a todos Que Dios los bendiga Muchas gracias Sorprendida Nerviosa Un poquito Bueno y el esposito Dígame a ella No, pues Le doy gracias primeramente a Dios Por estos momentos Que son inolvidables Algo muy espectacular Y quería darle este detalle a mi esposa En agradecimiento Por tanto amor que me ha brindado Tanta paciencia Y ser una mujer virtuosa Es un pequeño detalle De los muchos que le merecen ¡Bravo! Pero denle el besito El abrazo Eso Si quieres Eso si quieres Sí, pobrecito Ya tienen calambrada la manita Vamos con eso bien bonito Eso te dice Triunfamos Si el mundo ya se cansó Aquí seguimos los dos Sin renunciar Ni ocultarnos Porque ocultar Nuestro amor Sería tambar Y con un medo La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Negar que lo blanco es negro Amor y nada nos pudo separar Luchamos contra toda Luchamos contra toda incomprensión El cuento ya no hay nada que contar Triunfamos con la fuerza del amor Una tu voz a mi voz Para gritar Que vencimos Y si es pecado Ese amor El cielo de explicación Porque es mandato divino Y apuntar Y apuntar a esa canción Un besito Y un aplauso Un día fuerte para ellos Que Dios le bendiga Amor y nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento Del cuento ya no hay nada que contar Y triunfamos con la fuerza del amor Unes tu voz a mi voz Para gritar Que vencimos Y si es pecado Este amor El cielo de esa explicación Porque es mandato divino Ese besito Sí, señores Te vas alistando Porque ahorita vas a bailar Algo bien suavecito Bien bonito Para que baile con la pared Si bien enamorados Y vamos con esto bien lindo ¿Cuántos años llevan juntos? Qué pena la pregunta Veinte años Veinte años Tienen que darme un secreto Ahorita hablamos Vamos con esa linda canción Porque cómo han pasado los años Cómo han pasado los años Cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Cómo dos enamorados Cómo la primera vez Cómo han pasado los años Cómo han pasado los años Cómo mundos tan diferentes Cómo han pasado los años Y aquí estamos frente a frente Cómo dos adolescentes Cómo dos adolescentes Cómo se han ido sin hablar 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 Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue volviendo Hablan pasados los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase el olor de ese oro Y ese abracito bien bonito, ese besito de amor Y ese aplauso bien bonito a la compañera, claro que así Si parece que fue noche, que bailamos abrazados Y damos un te quiero, que nos dimos puenteados Y ese abracito muy bravos, nada nos va a separar Como han pasado los años, las buenas le dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue volviendo Hablan pasados los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase el olor de ese oro Y ese abracito bien bonito para Andrea Bueno seguimos de canciones bien bonitas para ti A petición de tu esposo y de tu hijo, esto que dices Seguimos de canciones bien bonitas para ti Seguimos de canciones bien bonitas para esta rechata especial Y eso que te dice Muy bonito, algo me dice que eso le hace acertarse Me hace volver en el tiempo, ¿verdad? Y un aplauso muy bonito Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Por tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Y siento calientan y estás muy adentro del corazón Del sol en tu pelo tengo yo Del cielo en tus brazos en el calor Del sol en tus ojos tengo luz Del luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un pará De miel me siento aliento, escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Dígale Me muero Sí, señor Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Y siento calientan y estás muy adentro del corazón Del sol en tu pelo tengo yo Del cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz Del luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un pará De miel me siento aliento, escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Dígale Y me muero Y ese aplauso bien fuerte Bueno, antes del baile vamos a seguir con otra bien romántica Y ahora sí, vamos al baile Porque él nos dijo Que tú y solo tú Eres su razón de ser Eso no te digo Qué muchachos enamorados Se vale durar tranquilo con confianza Acuérdense de ese bonito día en que se conocieron Esa primera mirada En todo interés Y un aplauso bienvenido para ellos Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea, nada fácil porque tú eres única Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi alma y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que adhiere y quiera estar contigo Tú eres como el agua que ahora que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me haces soñar cada vez que me besas Me ponía a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisface todos mis deseos En cuestión de ti Que hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Tú eres su razón de ser Y ese aplauso bien fuerte Una boquita bien bonito para la cumpleaños Sí, señores Y otro aplauso bien bonito para el mariachi juvenil Primera clase Sí, señor Un saludo a todos los vecinos A mí que sale a tomar Tú eres como el agua que ahora que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me haces soñar cada vez que me besas Me ponía a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisface todos mis deseos En cuestión de piel Que hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Que mirando de la mano Tú eres su razón de ser Y ese aplauso bien bonito Bueno, ahora sí para que la salga a bailar Eso para que la salga a bailar Ahora sí, se juega, se juega Va Y ese aplauso bien bonito para Andrea Que se escuche Para bailar Una copa de champán Te venimos a brindar Tus amigos y parientes Hoy cumples un año más Y te venimos al cantar La canción del Javi Verde Que los rayos del sol divinen Que la vida siempre me sonría Con los años que vas a cumplir Que se alarguen tus años de vida Bueno, todos vamos a brindar por la vida de Andrea Vamos, vamos a hacer nuestras copas Brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén repicando las roces Y no escucho las palmitas 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 Bueno y esta canción también Para Andrea con mucho cariño ¿Y esto qué dices? Un abrazo formal, que la noche sea para ti y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca la botella, poder, que es lo que nos vas a invitar ¿Y esto qué dices? ¿Y esto qué dices? Yo Prenda la luz, ya queremos luz, ya queremos verte Mucho muy feliz, mucho muy feliz, con tu buena suerte Hoy en día tengimos flores con las mañanitas Hoy en día vamos a dar alguna casa con las nochecitas Débole un abrazo feliz, débole un abrazo formal, que la noche sea para ti y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca la botella, poder, que es lo que nos vas a invitar Y ese abrazo muy bonito, claro que sí Bueno y será que el Mariechi se merece un aplauso chiquito Eso, muchas gracias Bueno, queremos entregarte ese pequeño detallito con muchísimo cariño para ti Que Dios se bendiga, que cumplas muchísimos, muchísimos años más En compañía de toda tu familia, tu esposo Tú eres el hijo, ¿verdad? Del hijo, dale un besito, un abrazo a la mamita Y un aplauso bien fuerte, bien bonito Bueno, listo, vamos a despedirnos con esta última que nos pidió Porque él también nos dijo que solo la mano de Dios va a poder separarlos No sé, lo que tú digas, lo que mandes Sí, hombre, si el chumas se quiere, ángel Aunque no sea macho Aunque no sea macho Listo, claro que sí Listo ¿Quieres sacar a bailar a la mamita? Sí, un poquito Eso, uno, dos, uno, dos, eso Y la panita Y suben el esturo, muchachos Aunque el alma se dañó Para cantarle a mi madre Yo no necesito que sea el bestemario Despierta, madre, que le he traído serena de la palma En un encendido de emoción en el corazón Mi hijita linda, por favor, abra la puerta Para que escuchen lo que dice mi cariño Vengo a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesora en esta vida Madrecita querida Dígale De ese bien y de ese Quiero llenarla Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis sabores y de mis alegrías Necesito que llegue el mes de mayo Y yo quiero demostrarle Mi amor Y todos los sedías Y ese aplauso Bienvenido para Andrés Sí, señor Labridos con amor y perfumados de alegría Y en tu corazón los pongo A linda madrecita mía Y son rojos como el sol Que agoniza en lejanía Por eso como el cristal O dichosa madre mía Bárdenos con cariño En tu pecho Madrecita linda Yo te los brindo por amor En este grandioso día Y el aplauso bienvenido para ella Bueno, Andrea De esta manera No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Gracias por ver el video